Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Del día de hoy, en la Asamblea de los Obispos, hay que destacar realmente el uso de un medio nuevo. Los Obispos se han encontrado en esta Asamblea Extraordinaria a través de la plataforma Zoom, a través de la videoconferencia. Es primera vez en la historia de la Conferencia Episcopal Boliviana que hay un encuentro virtual, utilizando los medios que la técnica moderna pone a nuestra disposición. Resaltamos el saludo a la Asamblea que ha hecho el presidente, el señor Ricardo Centellas, el señor Nuncio Apostólico, que hoy día también se está compartiendo con todos los medios de comunicación en Bolivia. Y ha sido una mañana, sobre todo, centrada en el análisis de la situación del país y el compartir todo el trabajo que la Secretaría General ha ido llevando adelante desde el mes de diciembre del año pasado, 2019, hasta el mes de agosto de este año, 2020. Realmente resaltaría en ese análisis de la situación del país la empatía con todo lo que son las situaciones de sufrimiento del pueblo boliviano por la enfermedad que estamos sufriendo, la pandemia del COVID-19 y también toda la crisis económica que esta situación está ya creando y va a crear de una forma más grave en el futuro. Y la llamada, la insistencia de los obispos en la solidaridad con la gente, la insistencia en que es necesario reforzar la solidaridad en todas las comunidades parroquiales, reforzar también la pastoral social Cáritas, porque van a ser tiempos difíciles en los que el pueblo cristiano no puede quedar indiferente ante todo lo que está sucediendo, sino realmente salir en ayuda de nuestros hermanos, compartiendo lo que tenemos y ayudando a los que toda esta situación pues deje más atrás. Tenemos que caminar todos con el mismo ritmo, todos con el mismo pie y es muy necesario en estos tiempos, tal vez más que en otros, la solidaridad de todos con los más necesitados del país. Y también resaltaría la disponibilidad de la Conferencia Episcopal Boliviana para seguir realmente alentando caminos de diálogo, caminos de pacificación en nuestro país, en Bolivia, que ojalá realmente encuentre caminos de encuentro y de paz entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!